A las diez y media hoy le despedimos, ¿viste? Entregaron el cuerpo ayer y le velamos toda la noche, pero ¿qué pasa? Si nosotros dejamos así, esto va a quedar, va a ser un caso más, una muerte más, un albañil más que se murió. A mi hermano lo entregaron en una bolsa, destruido. Dijeron que fue muerte instantánea y no. O hay un testigo, un compañero de trabajo que dice que él agarró la mano y mi hermano quería hablar. Quería hablar y no podía y lloraba. Solo se le salían las lágrimas. Nosotros queremos justicia, queremos que la empresa, que esto se cierre, que esto no quede así, que esto no quede así. ¿Qué le dijeron a ustedes como familiares en cuanto al accidente laboral? No, a nosotros no se acercó nadie. Hasta anoche se acercaron recién y dijeron que ellos ya arreglaron todo con la funeraria y nada más, nada más. Después no mandaron ni siquiera nada, ni siquiera una condolencia, nada. Hasta hoy en la mañana que llega el jefe y tampoco se presenta como jefe. Se puso a rezar ahí, enfrente del cuerpo, sin darle un pésame a mi mamá. Entendé, como si fuera que no era nadie. A aparentar las cosas porque vinieron, cuando fuimos a llevar el cuerpo al cementerio, eran camionetas de la empresa. Ellos ni siquiera pagaron un Uber para llevar a la gente. Cuando volvimos, le dije que nosotros le queríamos esperar, que yo quiero saber el Ministerio de Trabajo, seguridad y higiene. Alguien que nos diga algo, cómo pasó con mi hermano, qué pasó con mi hermano.